Durante el mes de mayo tenemos unos planes súper especiales con la marca Toyota de Colombia. Además tenemos tasas y planes preferenciales para nuestros clientes del Banco de Occidente. En todos los concesionarios de Bogotá y Colombia, en nuestros credit centros y en nuestra página web www.oxiauto.com.com Porque tenemos planes financieros que se ajustan a las necesidades de todos los clientes, porque somos ágiles y facilitamos todo el proceso de crédito. Además porque hacemos muy corto el proceso de crédito para que se lleve su auto. Vengan por favor a todos los credit centros de Banco de Occidente, le aprobemos su crédito y así pueden ir a comprar el carro que ustedes deseen.